¡Papá! 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 ¡No te escucho, loco! ¡Papá! ¡Papá! ¿Ya está todo listo, Che? Está todo listo, está todo cargado, ya está todo listo. ¿Cuántos litros vas a tirar? Y acá vamos a tirar unos 20, 30 litros. Y no puedo tirar más, se me está complicando la bomba. No complica la bomba. ¿Cuánto te agarras para hacer esto? Y esto, vamos, son 10 hectáreas. Le pondré dos, ocho y medio, dos. Y no es fácil, para andar todo el día. ¿Cuánto lleva hecha? ¿Cuánto lleva hecha? No sé, 40 habré hecho todo el día. Cuarenta, ahí está. Cuarenta, ahí está. Y está complicado el terreno, esta hilacha que no anda bien. Dejamos boludea ahí. Pero bueno, venga, que yo le voy a meter patas de noche. Vamos patrocito, vamos. Vamos que vamos a hacer un campaña. ¿Qué vas a hacer? ¿Con eso vas a ir? Sí, con eso. Sí. ¿Vos estás loco? ¡Vos estás loco! ¡Con eso vas a fumiar! ¡Pero bajate de ahí! ¡Bajate de esa batata! ¡Escuchá! ¡Bajate! ¡Fíjate si andan los cosos! ¡Hola! ¡Qué cosos! ¡Hasta lo queoles! ¡Vamos ahí, Che! ¡Vamos, bacháveros! ¡Vamos, bacháveros! ¡Pelida, cabal! ¡Vamos, bacháveros! ¡Vamos, bacháveros! ¡Gracias!